Desempeña el papel del cortesano perfecto. Domina a la perfección el arte de la oblicuidad. Adula. Somete a tus superiores y reafirma tu poder sobre los demás de la forma más encantadora y graciosamente indirecta y falsa. Aprende a aplicar las leyes del cortesano perfecto y tu ascenso dentro de la corte no conocerá límites. Robert Greene, las 48 leyes del poder. Hola trader, bienvenido a tu canal de toros y osos. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy subiendo y que estoy compartiendo contigo. Es una cantidad enorme de videos que te pueden ayudar a sacarles provecho. Recuerda revisar cada una de las descripciones en los videos donde podrás encontrar enlaces que te pueden llevar a obtener grandes descuentos en este mercado cripto. Así es, trader. Y hemos vuelto con más información y recargado sobre Bitcoin. Estábamos disfrutando este bear market porque los bear markets también se los disfruta, así como los bull market traders. Y hemos regresado con información importante para ti. Y vamos a empezar por supuesto con el rey de las criptomonedas, Bitcoin. Bitcoin a día de hoy $22,763 cotiza a ese precio un cambio con respecto a la semana anterior de un 7.4% positivo. Recuerda que los domingos son cambios de semana, es decir, empezamos una nueva semana y Bitcoin lo hace en positivo. Traders, también el social mentions, pues Bitcoin ha bajado un 17.9%, capitalización de mercado más de $438 billones de dólares en el mercado, un volumen promedio en las últimas 24 horas que se ha movido de $59.6 billones de dólares. Así es, traders. Esto es lo que tenemos con Lunar Crash. Y bien, vamos a pasarnos a ver la información más relevante de Bitcoin. Y por aquí teníamos a Santiment que nos decía que, pues en la última temporada, en los últimos días de este mes de enero de 2023, las ballenas, las grandes ballenas o los grandes tenedores de Bitcoin venían acumulándolo de entre 1 a 10 Bitcoins o a 10.000 Bitcoins. Pues las ballenas venían acumulando y haciendo este gran pump que vemos ahora en el mercado y que vemos que está pasando con Bitcoin. Por acá tenemos a Whale Map y nos muestra la gráfica donde las ballenas están comprando y acumulando Bitcoin Traders. Y como no puede ser de otra manera, en los $21,326 dólares, veíamos la parte baja cuando estábamos en $17,000 dólares que las ballenas también acumulaban de una manera increíble y los puedes ver aquí en estos gráficos de Santiment. Por otro lado, nos vamos a Blockchain Center y estamos totalmente en una Bitcoin Season. Trader con 29 puntos. Aquí podemos ver totalmente una Bitcoin Season. No es momento de altcoin season, pero sí sería momento. Recuerda que esto no es un consejo de inversión, pero sí sería momento de acumular esas altcoins con gran potencial de cara a este nuevo Bullroom en 2024 que, bueno, todavía estamos a un año, pero momento de acumular esas monedas que tú principalmente creas que te pueden dar un rendimiento excepcional. Así que estamos en un Bitcoin Season, no en un altcoin season y eso es de alguna manera bueno para todos. También tenemos acá el Rainbow Chart donde nos dice que estamos en un momento de compra para Bitcoin. Es momento de comprar, de hacerse de más satoshis de cara al próximo Bullroom. Por acá tenemos otro gráfico que nos dice LMA Multiplier que es momento de compra por debajo de la media móvil verde. Zonas de compra totalmente para Bitcoin. Puedes ver en el pasado 2012, 2016, 2019 cómo eran momentos y zonas de compra para Bitcoin. Y por supuesto en CoinStat el indicador de Fear and Greed Index o el indicador de miedo y codicia nos dice que estamos en miedo. Es decir, que todavía no sabemos a dónde se va a decidir el precio de Bitcoin, si va a seguir subiendo, si va a caer, pero por todo el aspecto macroeconómico que estaremos hablando en próximos videos durante esta semana, no te los puedes perder, vamos a estar viendo por qué lo macroeconómico puede afectar al precio de Bitcoin, tanto positivamente como negativamente si se llega a dar el caso. Ahora nos vamos a pasar directamente a las gráficas y te voy a contar rápidamente qué es lo que está sucediendo con el precio de Bitcoin. Nosotros teníamos un conteo, lógicamente esto es en escala logarítmica, pero teníamos un conteo de Bitcoin y decíamos que tiene que ir a hacer una onda 5. Aquí confirmó la onda 4, confirmó la onda 5. ¿Y por qué confirma esa onda 5? Porque aquí tenemos una divergencia con respecto al indicador RCI en una escala logarítmica. En este momento Bitcoin lo que está haciendo es esto, traders. Ahora tenemos que esperar un movimiento ABC dentro del mercado que se conoce como el movimiento correctivo de toda la onda. Esto quiere decir que Bitcoin puede venir a hacer esto, quedarse aquí un momento y luego ir a buscar los 29 mil dólares por precio de Bitcoin. Esto no va a pasar inmediatamente, recuerda que estoy en una temporalidad de semana, en una temporalidad semanal. Esto puede tardar 2, 3, 4 semanas, inclusive más tiempo que podamos llegar a 29 mil, 30 mil dólares. Pero de momento tenemos que esperar algún movimiento correctivo para lograr ese ABC. De cara a todo este 2023 podría y me atrevería a decir que Bitcoin se podría situar entre los 29 mil dólares y 32 mil dólares para este 2023. Hacer un rango para Bitcoin, es decir, Bitcoin podría ser esto, este rango, ¿ok? Incluso yendo hasta los 20 mil dólares y podría quedarse en ese rango todo este 2023, parte de 2024 los primeros meses de cara a ese nuevo halving que estamos esperando y luego reventar para el bull room y ahí sí ponernos en modo descubrimiento de precios. Eso es lo que estoy viendo para Bitcoin Traders. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy subiendo y compartiendo contigo y por supuesto, si quieres obtener un 10% de descuento en todas tus compras de criptomonedas con Binance, aquí te dejo el enlace, escanea este código QR, regístrate en Binance, das todas tus compras y obtén un 10% de descuento, ¿ok? En todas tus compras que realices en Binance. Eso es lo que tenía para hoy Traders. Nuevamente estamos de regreso, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao Traders!